Esto es la fórmula perfecta de la cumbia Epa, epa, epa Los pergañas del sabor Entre mis manos tengo tus cartas Esas son las pruebas de nuestro amor En esas cartas tú me prometes Que nunca, nunca me olvidarás ¿Dónde están esas promesas, esas palabras de amor? Hoy solo de ti me queda, papeles y nada más ¿Dónde están esas promesas, esas palabras de amor? Hoy solo de ti me queda, papeles y nada más Así, así, así yo te quiero a ti Así, así, así yo te quiero a ti Esto es tu pústia Pústus, gañás 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 ¡Suscríbete al canal! Amorcito lindo, ¿por qué me dejaste? Si yo a ti te quiero, tú en tu vida, mi vida ¿Por qué me dejaste? Hoy me siento solo ¿Cuál será el motivo para que tú me abandones? ¿Cuál será el motivo para que tú me abandones? Hoy quizás estás sufriendo cuando te acuerdes de mí Hoy quizás estás llorando cuando te alejes de mí Porque sabes que te quiero todo día, mi vida ¿Por qué sabes que te adoro todo día, mi vida? No extrañas el sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!